Muy, muy buenos días a todas y todos. Hoy día nuestra clase número 14, si mal no recuerdo, me parece que sí. Y hoy día lo que vamos a hacer es terminar con todo lo que es nuestro capítulo 1 del curso de fundaciones orientado exclusivamente a lo que es caracterización geotécnica, que es una parte fundamental. Probablemente lo más importante de fundaciones es el proceso de caracterización geotécnica. Entonces, una vez ya terminado formalmente esta parte, que va a ser en algunos minutos más, vamos a ir precisamente con, vamos ya a iniciar todo lo que es el contexto de fundaciones en sí, que son, cómo son, cómo las vamos a diseñar, cuáles son las ecuaciones involucradas y todo eso. Como siempre es muy entretenido. Y vamos a partir con, continuando con la historia que estábamos contando la vez pasada que estuvimos conversando del SASW y de todo lo que sustenta la teoría de lo que hoy en día es un amplio campo de investigación que tiene que ver con las ondas superficiales. ¿Ya? Así que, hoy día vamos a ver este videíto, donde vamos a hablar, el videíto lo que hace es abordar todo lo que es la práctica del MASW. El MASW es una extensión del SASW. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es una extensión teórica, así como también práctica. ¿Por qué teórica? Porque el SASW trabajaba con lo que es análisis espectral, ¿cierto? Cuando hablamos de análisis espectral, detrás de eso está el concepto de Fourier y de lo que es la transformada de Fourier para lo que es el procesamiento de señales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el MASW? En el MASW lo que usamos el M quiere decir múltipo, ¿cierto? Múltipo. Entonces, es canales múltiples. Entonces, ya no van a ser dos como eran el SASW, sino que van a ser, pueden ser hasta 24 o pueden ser incluso más si usted tiene la tecnología adecuada para poder incorporar muchos más canales. ¿Ya? En particular, probablemente el estudio de SASW más extenso que he visto ha sido uno de 72 canales. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es la parte teórica? En lo que es la parte, en lo que es la parte teórica, retomándolo de la parte teórica, es del análisis espectral, pasamos allá lo que es el manejo de señales con transformadas como la FK. ¿Ya? La FK es la transformada que utiliza la frecuencia y K el número de onda de las ondas involucradas para hacer una descripción espacial de lo que es todo este sistema que está detectando señales, ¿cierto? Todo este sistema de geófonos que está detectando señales que nos permiten calcular lo que es la velocidad de fase que les mencionaba, ¿cierto? En la sesión pasada. ¿Ya? Entonces, esta es la tecnología que vamos a estar viendo ahora, que es la del SASW. ¿Ya? Dura 4 minutos 19, vamos a tratar de, vamos a tratar de irle explicando en la medida que vamos avanzando. ...seismic surface method that is used for subsurface characterization using share-weight velocities. In this video, we demonstrate the acquisition of MSW data. The MSW data are typically acquired with engineering seismograph and low-frequency vertically polarized geophones arranged at regularly spaced intervals. The number of geophones and geophones spacing control the investigation depth and resolution of the data. Fíjense que había un detallito ahí. Dentro de todos los detalles que se mostraban en la pantalla, ¿cierto? que aparecían algunas descripciones de los componentes, es el tema de los geófonos. ¿Qué significa, si ustedes ven en ese apartado que había ahí, específicamente cuando hablaban de los geófonos, que eran estos cuerpitos rojos con una punta de acero, decía 4,5 hertz. 4,7, ah, y dice ahí en la pantalla, ¿no? 4,5 hertz vertical geophone. Eso quiere decir que es un geófono que tiene solamente una componente vertical, por lo tanto, mide el movimiento de partícula que ocurre vertical. Recuerden que habíamos conversado de que habían algunos geófonos que eran triaxiales, eso quiere decir que son capaces de medir en la horizontal, en las dos horizontales, ¿cierto? Y en la vertical, ¿ya? Sin embargo, este solamente tiene una componente vertical de 4,5. ¿Qué significa ese 4,5? Eso quiere decir que las ondas que presenten, ¿ya? Se entiende como una especie de umbral, ¿ya? Hay técnicas que permiten obtener información, aun cuando están un poco pasados ese umbral, pero ese 4,5 en general se entiende como un umbral. ¿Y qué es lo que significa? A grande rasgo significa que ustedes no van a poder medir ondas, ¿cierto? Que tengan frecuencias menores a 4,5 hertz, ¿ya? En términos prácticos, ¿qué significa eso? Si usted considera de que en la medida que la frecuencia disminuye, quiere decir que la longitud de onda aumenta, quiere decir que estos geófonos en general van a presentar problemas para caracterizar ondas que tengan menos que esa frecuencia, pero también eso implica que van a ser, van a tener poca resolución para caracterizar ondas, ¿cierto? No solamente de que tengan menos de esa frecuencia, sino que eso implica profundidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo compensa eso usted eso? Con más geófono, ¿ya? Pero eso es lo que en general significa, ¿ya? 4,5 hertz, como le había dicho, la profundidad a la cual usted llega, ¿ya? Es, en general, un muy buen parámetro inicial está entre la distancia entre los geófonos partido por 2 hasta la distancia que existe entre los geófonos, ¿ya? Ahora, obviamente, que si usted tiene 2 geófonos a una cierta distancia, y usted es capaz de medir en profundidad hasta esa misma distancia, eso quiere decir que sus geófonos son muy buenos, ¿ya? Eso es, todo esto es en términos prácticos, ¿ya? Entonces, sigamos, sigamos viendo acá. La total length of the geófonos spread is directly related to the longest wavelength of the surface waves, which in turn, determines the maximum depth of investigation. The receiver geófonos spacing is related to the shortest wavelength and therefore determines the shallowest resolvable depth of investigation. In general, the longer the array, the greater the investigation depth is, and the smaller the geófonos spacing, the higher the inner resolution is. 24 or more geófones are typically used to acquire MSW data. Evenly spaced geófones via a seismic cable are connected to the seismogram and instrument that records seismic field data. The seismogram is powered by a regular 12-volt car battery and controlled by a laptop. For a seismic source, a sledgehammer is most commonly used to create an impact on the ground. A solid aluminum plate is typically used as a coupling device against which the hammer impact is applied. is specifically used to create an impact on the left there. A cloth perched Ahí me gustaría hacer otro punto Consideren ¿Cierto? Que está trabajando con ondas superficiales Al estar trabajando con ondas superficiales Estamos buscando ondas Raleigh ¿Cierto? La onda Raleigh Recuerden que el movimiento de la onda Raleigh Era de este estilo ¿Cierto? Por lo tanto Si recordamos hace algunas sesiones atrás Cuando nosotros conversábamos De que El modo del golpe ¿Cierto? El tipo de golpe Definía Cómo la energía se distribuía De una cierta manera por sobre otra ¿Ya? Tiene mucho sentido De que si nosotros queremos Generar ondas Raleigh Principalmente en superficie El golpe sea vertical ¿Ya? Entonces es sumamente importante Ese tema que Esa imagen que se están viendo ahí El golpe drop source Can also maximizar Service speed For large scale service That require a large number Of inputs The source is separated From the first receiver By an offset distance The offset distance Is typically 20% Of the array left However Can be site specific Prior to the field test Data acquisition parameters Such as source offset Geophone spacing Acoustic source type And trigger type And trigger type Must be selected Sample grade Of 1 millisecond Is most commonly used In MSW surveys The total recording time Of 1 second Is usually used For the impulsive Seismic source MSW surveys MSW data Are normally acquired By a 2 person crew When the acoustic source Is discharged The trigger Attached to the sledgehammer Initiates the seismic record And notifies The seismograph That the survey Has begun The operator Evaluates the acquired Data quality And gives the signal To the second crew member To proceed Or check the geophone Connections If necessary After acceptance Additional readings Can be collected In the same location For the purpose Of stacking records Stacking Is used To improve The data quality And generally used In noisy environments Así que Eso es un video Súper bueno Que siempre he encontrado Que es un video Muy bueno Para resumir De manera De manera Bien eficiente Todo lo que son Las ondas Superficiales ¿Ya? Así que Eso sería Principalmente Pasamos acá ¿Cómo hago acá? Eso Ya eso Ya Entonces También Habíamos hablado De los métodos Geofísicos ¿No? Habían otros métodos Geofísicos Que nosotros Utilizamos Y al final En la misma línea Todos ocupan Ondas ¿No? O variaciones En ciertos En ciertos Parámetros Del suelo Por ejemplo La gravimetría Considera que La distribución De masa En la tierra Es no homogénea ¿Cierto? Todos nosotros Sabemos que la tierra No es una Circunferencia ¿No? No es un No es una Esfera ¿Sí? Sino que es Un geoide ¿Ya? Entonces Eso Obviamente Genera Variaciones De gravedad Según Cuán lejos O cerca Nosotros Estemos De lo que Es el centro De la tierra La gravedad Que nosotros Sentimos acá Estrictamente Hablando En términos Prácticos Es la misma Pero desde un Punto de vista Científico Geofísico ¿Cierto? Existen Pequeñas Variaciones Que nos Permiten De alguna Manera U otra Caracterizar Los materiales Que existen Debido A esas Pequeñas Variaciones Que se detectan En lo que En este caso Corresponde A A la A la Gravimetría ¿Ya? Entonces Las interpretaciones Están correlacionadas Con materiales Y las variaciones Permiten interpretar El subsuelo ¿Ya? Y esto es muy Utilizado ¿Ya? Esto es muy Utilizado Así como La geofísica ¿Cierto? Lo que era La prospección Geofísica Era muy útil Para detectar La roca Detectar Dónde está La roca En un terreno ¿Ya? La gravimetría Nos ayuda A detectar La roca Pero también Lo que nos ayuda ¿Ya? En profundidad Es a detectar Eventualmente Cómo esta roca Va cambiando De forma ¿Cierto? A profundidades Que son significativas De llegar Por ejemplo Si nosotros Queremos trabajar En todo lo que es Santiago ¿Ya? Las profundidades De la roca Acá en Santiago Son Son bastante Variadas ¿Ya? Si ustedes están Al lado Del Cerro Santa Lucía ¿Cierto? No se van A demorar Mucho En llegar A roca ¿Ya? Sin embargo Si ustedes Se paran En otra ciudad Que esté En otro sector De Santiago Que esté Alejado ¿Ya? De alguno De los cerros Isla O alejado De la cordillera ¿Cierto? Que está acá En el sector Oriente Lo que van A encontrar Es que La roca Puede llegar A estar A profundidades Que superan Los 300 metros ¿Ya? Entonces ¿Qué significa eso? Que Si ustedes Consideran De que una De las metodologías Para encontrar Roca Es la prospección Geofísica ¿Ya? Y que La distancia Que debe haber Entre los geófonos Determina La profundidad Eso quiere decir Que si estamos A 400 metros ¿Cierto? Necesitamos Un arreglo Gigantesco Para llegar Y si es que Llegamos ¿No? O si ustedes Lo ven Desde otra perspectiva Si necesitamos Llegar Con un sondaje A los 400 metros ¿Sí? Estamos pensando Que necesitamos Un Una inversión De mucha plata Recuerden que Cuando habíamos Hablado de valores Estábamos diciendo Que Hacer un sondaje Era del orden De entre 200 300 mil pesos Dependiendo si Necesitaba Un SPT O no ¿Cierto? Entonces En ese contexto Muchos de Las metodologías Geofísicas A lo que apuntan Es a optimizar Los costos Asociados En lo que Respecta A la obtención De propiedades Que son Significativamente Importantes Para lo que es La práctica De la ingeniería ¿Ya? Y usted pensará ¿Por qué es importante La profundidad En la roca? Por supuesto Que es importante Porque Cuando Se produce Por ejemplo El terremoto ¿Cierto? Lo que pasa Con las dos placas Es que estas dos placas ¿Cierto? Tienen un movimiento Relativo entre ellas Producto de un fracturamiento Que ocurre en profundidad ¿Sí? Y esto Este desplazamiento Obviamente Genera ondas Estas ondas Cuando viajan En la roca Viajan A una velocidad Que es Dentro del contexto De estos materiales Es bastante Pongámosle Que no es menor Ya estamos hablando Del orden De Una onda De corte Tres kilómetros Por segundo ¿Cierto? Cuatro kilómetros Por segundo Dos kilómetros Por segundo Pero si ustedes Recuerdan Cuando habíamos Conversado De suelos La velocidad De los suelos Es del orden De Si tenemos Una arcilla Estamos pensando El orden Entre los 100 Y los 200 Metros Por segundo Si estamos Pensando En una arena Estamos pensando Entre los 180 170 Y esto puede llegar Hasta los 300 ¿No? Dependiendo de las condiciones De la arena Ya cuando tenemos Grava Estamos pensando En valores mayores Que si los ponemos En el contexto De lo que es La grava de Santiago Estamos pensando Que las velocidades Pueden llegar fácil A los 500 600 metros Por segundo O incluso más ¿Ya? Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que de una perspectiva De norma Eso es importante Porque la velocidad Onda Del suelo ¿Cierto? La velocidad De onda Del suelo Nosotros habíamos Hablado que De alguna manera Es una firma Del suelo Por lo tanto Mientras más Velocidad de onda Nosotros tenemos Nosotros podemos Interpretar De que ese suelo Es cada vez mejor Y desde una perspectiva Ingenieril Cuando un suelo Pasa a ser roca Desde una perspectiva Ingenieril Eso es súper importante ¿Cierto? Porque si usted habla Con un geólogo El geólogo Probablemente No va a estar de acuerdo Pero desde un punto De vista normativo Un suelo Pasa Un suelo Pasaría eventualmente A ser roca Cuando estamos pensando De velocidades Del orden De los 900 metros Por segundo Sin embargo 900 metros Por segundo Aún Es Una velocidad De onda Baja Con respecto A las velocidades De onda Que nosotros Estábamos conversando Para una roca Entonces ¿Qué es lo que pasa? Esto es Equivalente ¿Cierto? Si usted gusta Buscar un ejemplo Coloquial Esto es Equivalente A que Viene una onda A toda velocidad ¿Cierto? O que viene Un Que viene una cañería ¿Cierto? Con un flujo de agua A toda velocidad Y de repente Se encuentra Con una piscina ¿Qué es lo que pasa? Existe Un cambio Significativo De velocidad Cuando pasa De un medio A otro Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que esos cambios De velocidades Que existen Entre La roca El suelo Y también Entre los mismos suelos Cuando el suelo Pasa de una roca A una grava ¿Cierto? Existe Un 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 evento Importante Para lo que Es el Contexto Del fenómeno De propagación De onda Cuando la onda Pasa de una grava A una arena ¿Cierto? También existe Un evento importante Desde la perspectiva De propagación De onda Porque existe Un cambio De velocidad Importante ¿Cierto? La onda Que antes Venía A tres Cuatro Kilómetros Por segundo ¿Cierto? De 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 una interfaz A otra ¿Cierto? Tiene que Bajar A novecientos Por decirle un número Después tiene que Bajar a trescientos Después tiene que Bajar a Cuatro Perdón Tiene que bajar A quinientos Después a cuatrocientos Después a trescientos Hasta que Llegar A la superficie Entonces ¿Qué es lo que pasa? Desde una perspectiva De onda Si el fenómeno De propagación De onda En la medida Que usted pasa De un medio A otro Se torna Complejo ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay ondas Que así como Traspasan ¿Cierto? Que se transmiten Hay otras Que se reflejan Y hay otras Que se Que se pueden ir ¿Cierto? Por la interfaz Entonces ¿Qué es lo que Desde una perspectiva De propagación ¿Cierto? Esto empieza A generar ¿Cierto? Empieza a generar Amplitudes De movimiento ¿Ya? Y es por eso Que nosotros Sentimos los terremotos Tan fuertes En superficie ¿Ya? Porque Lo que ocurre Es que hay una onda Que viaja por la roca Que se propaga ¿Cierto? Por un suelo Que amplifica la onda Eso que nosotros Estamos conversando De manera Muy breve Y Desde una perspectiva Muy didáctica ¿Ya? Es lo que se conoce Como el efecto De sitio ¿Ya? El efecto De sitio Es El efecto En el cual ¿Cierto? Una onda Amplifica ¿Ya? En términos Coloquiales Amplifica También puede amplificar Pero en general Lo que se observa Es que amplifica Viene una onda Y empieza a amplificar Los movimientos Entonces ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ustedes ven? Ustedes ven que Los desplazamientos Empiezan a aumentar ¿Ya? Producto de este terremoto Que se produjo en profundidad Y que nosotros Vemos acá En superficie Ahora bien ¿Cómo lo pueden ver ustedes? De manera Muy práctica ¿Ya? Y ahí les sugiero Que se metan a ver En YouTube Algún video ¿Ya? En este minuto No tengo una diapositiva acá Sobre Lo que pasa En Ciudad de México ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa En Ciudad de México? Ciudad de México ¿Cierto? Está en un valle Este valle Muchos años atrás Antes de que llegara Todo lo que es la colonización Eso Que hoy en día Es una ciudad Antes Era un lago Y en la medida Que la colonización Empezó a Crecer A aumentar Y esto se empezó a Empezaron a existir Asentamiento Obviamente Se le fue Ganando terreno Al lago ¿Qué es lo que sucede? Que el hecho De tener un lago No es menor ¿Por qué? Porque cuando usted Tiene un lago Usted tiene un ambiente De baja energía ¿Cierto? Cuando usted tiene Un ambiente De baja energía Eso es un ambiente De depositación Que obviamente Se produce A muy baja energía Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes Tienen un lago Para aquellos Que han entrado En un lago Generalmente Cuando ustedes Entran al lago ¿Qué es lo que sienten En sus pies Al entrar? Sienten de que hay Fango Sienten de que hay Un suelo Muy blando Que incluso Puede ser un poquito Incómodo Para la sensación Del pie Eso Es producto De la depositación De material Muy fino Y cuando hablamos De material muy fino No solamente Estamos hablando De arcillas No solamente Estamos hablando De limos ¿Ya? Porque las arenas Y las gravas Se depositaron Mucho antes ¿Cierto? Por gravedad Recuerde que los suelos Finos están controlados Por otras fuerzas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre Es que Cuando usted Se deposita algo ¿Cierto? También Así como la arena Perdón Como la arcilla Y los limos Se empiezan a depositar En estos ambientes De baja energía Lo que ocurre Es que los bichitos También se empiezan A depositar Se empiezan a depositar Las ramitas Se empiezan a depositar Un montón De material ¿Sí? Que en general Al depositarse De manera blanda Con muy baja energía También genera Material Muy blando Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que usted En Ciudad de México Tiene una estructura ¿Cierto? Porque Ciudad de México Está en altura Ciudad de México Es una cuenca Tal como lo es Santiago Pero antes Había un lago Pero antes había un lago Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que se depositó La grava Se depositó La arena ¿Cierto? Y usted efectivamente En gran profundidad Encuentran Algunos de esos depósitos Pero los depósitos Que gobiernan Toda esta zona Son depósitos De suelo Muy Muy Fino Que no solamente Contiene Limo y arcilla Sino que también Tiene Bichitos ¿Ya? Y a eso Cuando los suelos Tienen bichitos Se les llama Suelos diatomáceos ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que sucede? El material es muy blando Entonces Tenemos Una cuenca Tenemos que todo el material grueso Está depositado en profundidad Y tenemos un gran depósito de suelo Que está depositado En la parte superior De Ciudad de México Y ustedes saben Que cuando tenemos un suelo Que es muy blando ¿Cierto? Que está asociado Generalmente A índice de plasticidad Significativo ¿Cierto? Pensando en un índice de plasticidad Monstruoso ¿Ya? Estamos pensando en un 0 0.08 0.01 ¿Ya? No recuerdo bien No recuerdo bien Ese número De hecho Yo creo que de hecho Puede ser hasta mucho más alto ¿Ya? Podría llegar incluso Si la memoria no me falla Más de uno Incluso podría llegar a diez ¿Ya? Esos son datos Que los voy a corroborar En este minuto No lo recuerdo Pero ¿Qué es lo que pasa? Que el asentamiento En Ciudad de México Es brutal ¿Ya? La Ciudad de México En los últimos cien años Se ha asentado Alrededor de ocho metros Diez metros Eso quiere decir Que una casa que estaba O Una casa que estaba Hace No sé ¿Cuántos son diez metros? Diez metros Estamos pensando en tres pisos O sea Una casa que estaba Diez metros de altura Ahora cierto Eventualmente podría estar En un subterráneo ¿No? O si estaba en profundidad Ahora está No sé A lo que A la altura de lo que Antes era el subterráneo ¿Me entiendes? O sea Estamos hablando de Asentamientos mayúsculos ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que cuando usted tiene Un suelo tan malo Y usted tiene Una onda sísmica Viajando por una roca Que es un suelo Excelente Desde un Desde una perspectiva Estructural Para poner ¿Cierto? Su estructura Lo que ocurre Es que Se produce Un problema De amplificación Tremendo Entonces Es por eso Que México Presenta tantos problemas Cuando hay terremotos ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted al tener Un suelo blando Es equivalente A que usted tenga Un manjar ¿Ya? Equivalente Que usted tenga La ciudad encima De un manjar O encima De una jalea Si gusta llamarlo De una manera Coloquial Cuando usted tiene Una jalea ¿Qué es lo que pasa? Si usted tiene Una jalea Arriba de un platito ¿Cierto? Y le pega Y le pega Muy despacito Al plato Usted va a ver Que la jalea Se mueve De una manera Muy notoria ¿Ya? Entonces De manera muy Coloquial Estamos explicando Qué es lo que pasa Cuando existen Grandes cambios De velocidad Entre estructuras De suelo Cuando existen Grandes cambios De velocidad Entre estructuras De suelo Hay un concepto Y ese concepto Es el de Impedancia Mientras más grande Es la impedancia Mayor va a ser El fenómeno De amplificación ¿Ya? Y eso es súper importante ¿Por qué? Porque en todas partes Existen cambios De impedancia Y es por eso Que medir La velocidad De onda Para nosotros Los ingenieros Civiles Es tan importante Sobre todo Para aquellos Quienes estamos En ambientes Sísmicos ¿Ya? Entonces De ahí tú arriba Que estamos En la misma página Con los conceptos Acá Entonces Eso En eso radica La importancia ¿Ya? Sumamente importante Todo lo que es El fenómeno De efecto de sitio Hay otros fenómenos También como La liquefacción Y principalmente El curso de dinámica De suelo Eso es lo que hace Abortar tanto Desde una perspectiva De 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 lo importante Que son los terremotos Cuando llegan a superficie ¿Sí? Verlos desde una perspectiva De lo que son Los problemas Principalmente De amplificación Así como Los problemas De Liquefacción Ese curso Lo damos Con el profe Pastel Lo damos Los segundos semestres ¿Ya? Y es un curso Interesantísimo ¿Ya? Así que Bueno Es por eso La importancia De Tener Todo lo que es Caracterizada La profundidad De la roca Caracterizado Lo que son Las velocidades Tanto de la roca Como de los suelos En profundidad Y de ahí Radica La importancia De estas metodologías Geofísicas Que estamos Conversando En este Minuto ¿Ya? Resistividad eléctrica ¿Ya? La resistividad eléctrica Es Se utiliza Principalmente Para todo lo que es La prospección De aguas subterráneas ¿Ya? Y ahí Como bien dice Dice Puede definir Límites de acuíferos ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistividad eléctrica Permite detectar cambios De humedad ¿Ya? Puede encontrar Unidades litológicas También Detección de cavidad En el terreno Y así también Características del terreno ¿Ya? Entonces Eso es súper importante Desde una perspectiva práctica ¿Ya? Como ingeniero geotécnico Probablemente Lo más importante Es el hecho De detectar Unidades Según sus cambios De Humedad Y densidad ¿Ya? Entonces Ahí hay un perfil ¿Ya? De resistencia De resistividad eléctrica ¿Sí? Que ustedes pueden ver Un poquito más en detalle Ahí está Bastante bien caracterizado Y lo que busca Es detectar Principalmente Cambios de Húmedad Y densidad Ahora bien Ahí hay un aspecto Súper importante Que quiero mencionar Y es que En la geotecnia En los cursos de geotecnia Que ustedes han visto Hasta ahora Generalmente Se habla De la determinación De muchos parámetros ¿Ya? El punto es ¿Por qué Nunca se habla Tanto De lo que es La determinación De la densidad? ¿Ya? Y la verdad Es que la razón Es principalmente Práctica Cuando ustedes Toman un suelo Independiente Si es arena Grava Arcilla Limo La densidad La densidad Que ustedes miden En general Está en un rango Muy acotado ¿Ya? Por ejemplo Hay algunas Arcillas sintéticas Que en estado seco Tienen una densidad De una tonelada Por metro cúbico ¿Cierto? Si lo ponemos Desde un punto De peso Unitario ¿Cierto? Estamos hablando De 10 kN Por metro cúbico Si hablamos De una grava ¿Cuánto tiene Una grava? 2,2 Una arcilla Perdón Una arena También 2,2 2,1 ¿Cierto? Cuando está saturada Entonces El espectro De valores Que tiene Es muy bajo ¿Ya? Entonces La densidad Es importantísima Pero Existen otros Parámetros Que requieren Un estudio Significativamente Más detallado Del refinamiento Que pudiera Haber Con respecto A una arena ¿Sí? Entonces Es por eso Que ustedes También pueden haber En la medida Que estudiaron ¿Cierto? Y cuando se les pregunta Por arena No se les da Un peso unitario ¿Por qué? Porque cuando uno Tiene un suelo Como un peso unitario De A ver Cuando uno Tiene una arena ¿Sí? La arena puede estar Tanto seca Como saturada Entonces En ese contexto Su peso unitario ¿Entre cuánto varía? Entre 1,8 Y 2 ¿Ya? 2,1 1,7 Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tener ese tipo De números A la mano ¿Ya? Les permite Hacer cálculos Rápidos Y estimaciones Rápidas En ningún caso Recuerden Ninguna tabla Ni ningún valor Estimativo Reemplaza Un ensayo ¿Ya? O sea Usted para hacer Su vencida Usted va a terreno Y mide su vencida Lo que pasa Es que Usted se va a enfrentar Muchas veces A situaciones En las cuales Tiene que tomar Decisiones Tiene que tomar Decisiones O tiene que hacer Un cálculo rápido Entonces Si usted toma Por ejemplo Para una arena Saturada Un valor inicial De dos toneladas Cierto Dos toneladas Fuerza Por metro cúbico No va a estar Induciendo Un gran error ¿Ya? Pero eso Para un cálculo Referencial ¿Ya? Y ahí Refuerzo ese concepto Para un cálculo Referencial Usted se puede tomar Para una arena Un valor de 1.8 O 2 ¿Ya? Pero En eso también Voy a insistir Siempre ¿Ya? Nunca un valor Referencial Reemplaza Un ensayo De terreno ¿Ya? Así que Es sumamente Importante Entonces ¿Qué hacemos Con toda esta Información de terreno Que hemos estado Viendo durante Ya varias sesiones? Hacer ensayos De laboratorio ¿Cierto? Ya nosotros Somos capaces De diseñar Un plan de ensayos De laboratorio Y eso fue Lo que se les consultó En el control ¿Cierto? Caracterizar El terreno Pero también Darle un sentido Espacial Cuando nos referimos A darle un sentido Espacial Es entender Qué es lo que pasa Eventualmente Cuando lo trabajamos En 3D ¿Ya? Entonces Entonces Significado Práctico Ingeniería Eso quiere decir Que Usted Empieza A Llenar De información O mejor dicho Empieza A generar La información Que le va A permitir Caracterizar De manera sencilla Rápida Lo más simple Posible ¿Cierto? Muy expedito Su perfil De suelo Y para eso Este tipo De información Que está acá ¿Cierto? Que son El Cómo vamos A identificar Los materiales Que tenemos Es fundamental ¿Ya? Consideran De que Nosotros En general El ser humano Es muy visual Entonces Una de las maneras Más eficientes De ver Un perfil De suelos Es a través De Una distribución De colores Entonces Por eso Que además De tener Estos signos Lo ideal Es siempre Hacerlo A color ¿Ya? ¿Qué viene Después? Después Nosotros Queremos darle Un significado Ingeneral A esto Entonces Si ustedes Se fijan Acá ¿Ya? Parece que No se ve Muy bien Pero Aquí hay Información Por ejemplo De SPT Y no solamente De SPT Sino que También hay Información Del Módulo ¿Ya? Lo que está En blanquito Es el módulo Lo que está En negro ¿Cierto? El valor Del SPT ¿Cierto? Entonces ¿Qué otra Información Es importante Cuando usted Hace el SPT Recuerde Que cuando Usted Tiene El SPT Usted Saca Muestra Entonces ¿Cuánto Es lo Que recupera? ¿Cierto? Considere Que si Tiene Arena Sacar Arena Es súper Difícil Por lo Tanto Es muy Factible Que usted Pierda ¿Cuánto De esa Arena Usted Recupera? La Humedad ¿No? ¿Dónde Está el Nivel Freático? Toda Esa Información Es Importante ¿Dónde Está el Nivel Freático Acá? Fíjese Está Ahí ¿Dónde Está la Descripción? La Descripción Estatigráfica Está Ahí Entonces Toda La Información Que usted Tiene Obtenida De los Ensayos Usted Lo Que empieza A hacer Es que La Empieza A Condensar De una Manera Tal Que Gráficamente E Ingenierilmente Transmitan Rápidamente Un concepto Que usted Necesita Para empezar A armar Su Perfil De Suelo Aquí Ya Estamos En Una Etapa Donde Usted Hizo Su Caracterización Geotécnica Hizo Su Calicata Hizo Su Sondaje Hizo Su Onda Tiene Sus Triaxiales Tiene Sus Cortes Directos Tiene El Cálculo De Densidad Cuando Usted Ya Lo Tiene Todo Ya Entonces Usted Con Esa Información Es la Que Empieza A Construir Estos Perfiles Y Después ¿Qué es Lo Qué es Lo Que Ocurre Con Ese Perfil Y Ustedes Pueden Ver Cómo Espacialmente Generan Un Paralel Epípedo Y Con Ese Paralel Epípedo Lo Que Empiezan A Hacer Es Empezar A Construir Una Proyección 3D ¿Cierto? Del Perfil De Suelo Que Tiene En Esta Etapa Bueno En Verdad En Todas Las Etapas De La Ingeniería Las Personas Que Hacen Todo El Trabajo Técnico De Plasmar Esto En Un Dibujo Profesional Legible Entendible Es Fundamental Fundamental Los Ingenieros En General Todos Dependemos De Muchas Personas Para Hacer La Caracterización Dependemos De Las Personas Que Están En Terreno Dependemos De Las Personas Que Estamos En Laboratorios Dependemos De Todas Aquellas Personas Que Nos Dan Datos Y Una Vez Que Se Procesan Esos Datos Se Entregan A Otras Personas Que Tienen Una Expertiz Específica En Desarrollar Maneras De Ver Eso ¿Ya? Para Porque Eso Al Final ¿Quién Es El Que ¿Quién Es El Que Manda? El Que Manda El Plano ¿Ya? Y De Esa Perspectiva Sumamente Importante Todas Las Etapas De La Caracterización No Basta Con Que Haya Una Buena Caracterización También Tiene Que Haber Una Buena Interpretación También Tiene Que Haber Una Buena Transmisión De Esa Información Para Que Ustedes Puedan Transmitir Correctamente Los Conceptos En El Diseño Que Están Participando ¿Ya? Me Aquí Hay Un Problema Bien Entretenido ¿Cómo Es Aplicable Lo Aprendido Para Un Relave En Abandono Por ejemplo ¿Ya? Existen Muchas Muchas Estructuras ¿Ya? En Chile Eso Es Particularmente Cierto Con Algunas Estructuras De La Minería Antigua ¿Ya? Donde No Se Sabe Bien La Geometría Y No Se Sabe Bien Las Propiedades De Ciertas De Cierta Infraestructura Minera Que Está En Condición De Abandono Entonces Por Ejemplo Acá ¿Cómo Es Aplicable Lo Aprendido Para Un Relave En Abandono Por Ejemplo Vamos a Ver Un Dibujo Acá Dice ¿Qué Dice Acá? Dice Muchos Relaves No Son Lo Suficientemente Antiguos No Perdón Dice Muchos Relaves Son Lo Suficientemente Antiguos Como Para Que No Haya Registro Preciso De Su Geometría Eso Pasa Un montón La Pérdida De Información En La Ingeniería Pasa Todos Los Días Entonces Súper Importante A Ustedes Que Van A Estar Practicando La Ingeniería Prontamente Sean Muy Cuidadosos Con Toda Su Información Ya Saber Muy Bien Dónde Están Así Como Apoyarse Con Sus Colegas En Todo Lo Que Refiere Al Orden De La Información Ya Esto Que Se Menciona Aquí En La Primera Línea Es Muy Común Que Suceda Ya Se Pierden Papeles Se Pierden Informes Se Pierden Planos Y A veces Hay que Rehacerlo Todo De Nuevo O Hay que Ir a Buscar Un Informe A Rancagua O Hay que ir Buscar Un Informe A El Quique Permiten Solallar Esos Viajes Pero Pero Ocurre Ya Entonces En Este Contexto Las Herramientas De Caracterización Geotécnica Son Un Apoyo Fundamental Para El Entendimiento De La Geometría Involucradas Por Ejemplo En Un Tranque De Relaves Sus Características De Análisis Y Un Apropiado Diseño De La Geo Estructura Veamos Algunos Algunos Casos Por Ejemplo Fíjense Acá Cuando Hay Generalmente Estos Tienen Que Prospectar De Una Manera Bastante Detallada Eso Implica Hacer SPT El CPT No Siempre Tiene 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 Una Letra Chica El CPT Porque Recuerde Que El CPT Cuando Usted Aplica El CPT El CPT No Necesariamente Le va Entrar Y ¿Por qué No Necesariamente Le va Entrar? Depende Del Material Si Usted Tiene Una Arcilla Ultra Pre Consolidada Seca El CPT No Va Entrar Si Usted Tiene Una Grava El CPT No Va Entrar Si Usted Tiene Una Arena Que Está Excesivamente Densa Muy Densa O Que Tiene Grava Una Arena Con Grava Que Es Muy Común Eso Tampoco Va Entrar Entonces Generalmente Cuando Usted Tiene Un Terreno Que No Conocen Absoluto Tomar La Elección De Ir Con Un CPT Es Riesgosa ¿Y por qué? Porque Cuando usted Contrata El Equipo ¿Cierto? Contrata Todo Lo Que Todo El Servicio Que Viene Incluido En Ese Equipo Eso Eso Quiere Decir El Análisis La Ejecución Del Ensayo Las Personas Involucradas En La Realización Del Ensayo Sus Tiempos De Trabajo Sus Tiempos De Análisis Sus Tiempos De Ejecución Entonces Supongamos Que Usted Tiene No Vayamos Tan Lejos Vayamos A Viña del Mar Y Queremos Hacer Un CPT En Viña del Mar Y No Tenemos idea De Cómo es Terreno Y Estamos Cerca De Un Cerro Por ejemplo Si Usted Lleva El CPT ¿Cierto? Ya Lo Pagó Y Usted Lleva El CPT Y El CPT No Puede Entrar Usted Perdió Su Plata No Es Culpa Del CPT Que Usted Haya Dicho Que Necesitaba El CPT En Viña Del Mar Y Que Después La Máquina No Entre ¿Cierto? Entonces Estratégicamente El CPT Debe Ser Seleccionado Con Mucho Cuidado Mi Sugerencia Cuando Usted Tenga Un Terreno Que No Conoce Por Completo Ocupe Primero Un Sondaje Con SPT Y En La Medida De Ese Resultado Decide Si Puede Ir Con CPT O No Ahora Nosotros Nos Estamos Moviendo En El Ambiente Un Relave Cuando Usted Está En Un Relave Usted Sabe Que Principalmente El Material Que Va A Tener En Ese Relave Es Arena Y Limo Saturado Por Lo Tanto La Posibilidad De Que Tenga Problemas De Rechazo Con un CPT Son Menores ¿Ya? Entonces Ahí Puede Ir Con Mayor Seguridad Con un CPT ¿Ya? Pero Esos Son Gajes Del Oficio Que Se van Aprendiendo A Estar Enfrentando Estos Problemas Van Estar Enfrentando Decisiones Y De Seguro Lo Van A Hacer De La Mejor Manera ¿Ya? Pero La Experiencia ¿Sí? La Experiencia Es Probablemente El Mejor Aliado A La Hora De Tomar Decisiones Es La Y Eso En Eso Voy A Insistir Durante Todo El Semestre Tanto Acá En La Caracterización Como Lo Que Es Fundaciones El Tema De La Intuición Ingenerial La Intuición Ingenerial No Es Solamente Lo Que La Guata Le Dice La Intuición Ingenerial Es La Toma De Decisiones Usando Lo Que Usted Conoce En Base A Lo Que Ha Visto ¿Ya? Sumamente Importante Eso ¿Ya? Y Es Por Eso Que Es Tan Importante La Teoría ¿Ya? Porque La Teoría Le Permite Tomar En base A lo Que Usted Ya Visto Con Mucha Mayor Seguridad ¿Ya? Entonces Ahí Siempre Vamos A estar Insistiendo En ese Concepto Tremendamente Importante ¿Ya? Entonces Fíjese Acá Acá Tenemos Estoy De Hablando Un montón Estamos Todos En la Misma Página Todos Dedito Arrilla Que Si Ahora Puedo Verlo A Todo Al Menos Que Aunque No Estén Con Pantalla Puedo Verlo A Todo Y Puedo Ver Si Estamos Interactuando De Correcta Manera O No Algo Pasaba Antes Que No Lograba Hacerlo Entonces Entonces Eso es Fíjese Acá Usted Tiene Valores Del SPT Acá Usted Tiene Valores Del BS Y Acá Usted Tiene Valores Del CPT En Particular Tiene Del QC Tiene Un montón De Información Con Lo Cuál Usted Puede Tomar Decisiones Fíjese Acá CLML ML SM Aquí Estamos Hablando De Infraestructura Que En General Corresponde A La De Una Masa De Suelo O sea Un Depósito O Una Infraestructura Ya Como Un Embalse Donde Estamos Hablando De Un Suelo Granular Por Lo Tanto No Hay Ningún Problema Con El CPT Ahora En La medida Que Vayan Avanzando Su Carrera Y Vayan Encontrando Proyectos Van A Ver Que Existe Una Estructura Que La Han Estudiado Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vezes Antes Del Estudio Que Ustedes Van A Estar Realizando Y En Ese Contexto Es Donde Entra La Importancia De Lo Que Es La Parte Del Estudio De Gabinete Que Nosotros Conversábamos Inicialmente Ahí Ustedes Tienen Más Información Fíjese Cómo varía El Gamma Cómo Varía El Phi Cómo Varía El M Cómo Varía El G Cero Ya Entonces Ahí Ustedes Tienen Otro Por Ejemplo Y Ahí Que Viene El Su Cierto Recuerde Cuando Usted Tiene Una Un Suelo Saturado No Es Solamente C Fíjese Sino Que Usted También Necesita Conocer La Resistencia Última No Drenada De Ese Suelo Porque Al Final El Criterio De Diseño Está Controlado Por Cuál Va a Ser El Tipo De Respuesta Que El Suelo Va a Presentar Entonces Sumamente Importante Eso Y Ahí Hay Valores De CPT De B S De Q C Todo Esto Lo Vamos A ver Muy En Detalle Con Una Tarea Una Tarea Que Probablemente Va a Salir La Próxima Semana Y En La cual Ojalá Todos Puedan Trabajar En Los Mismos Grupos Que Tuvieron En En La Primera Tarea Y Con Eso Terminamos Ondas Super Perdón Terminamos Todo lo Que es La Parte Una De Nuestro Curso Que Tiene Que Ver Con Caracterización Geotécnica Que Es Un Tema Que Voy A Insistir Siempre Es Importantísimo Es Demasiado Importante Entonces Ahora Lo que Vamos a Estudiar Es Fundaciones Déjenme Chequearlo Van a Hacerla Una Nosotros A qué hora Habremos Empezado A las 12 5 Puede Ser Alguien Que me Confirme Entonces Fundaciones Superficiales Las Fundaciones Son Estas Estructuras Que Ustedes Ven En Esta Imagen Habíamos Conversado En La Clase 0 Que Esto Correspondía Principalmente A Todo Lo Que Es Si Uno Gusta Explicarlo De Manera Coloquial El Zapato Del Edificio El Zapato De La Estructura Obviamente Dependiendo De La Estructura El Zapato Puede Ser Más Grande O Puede Que Al Final No Nos Estemos Apoyando En Un En Una Plancha Ya Eso Es Particularmente Cierto Para Lo Que Es Represas Porque En Represas Usted No Pone Esta Estructura Usted Simplemente Apoya La Estructura Completa En El Suelo De Fundación Que Es Lo Que Usted Tiene Que Preparar Muy Bien Ese Suelo De Fundación Para Que La Estructura Pueda Funcionar Correctamente Sobre Ese Depósito De Suelo Entonces ¿Cuál Es la Filosofía De Las Fundaciones Si Nosotros Vemos Un Poquito Esto Aquí Nosotros Lo Que Vemos Es Que Claramente Si Nosotros Decimos Que Esta Va A Ser La Fundación Se Ven Algunos Elementos Que Definen La Fundación A Estas Fundaciones Que Tienen Un Tamaño Definido Ya En Las Cuales Los Tamaños Además De Definidos Son Comparables Si Ustedes Se Fijan Aquí Llamamos Comparables Ustedes Pueden Ver Que El Ancho El Alto El Ancho El Alto Y El Largo Tienen Tamaños Comparables No Es Que Una Dimensión Sea Veinte Veces O Diez Veces La Otra Ya O No Es Que Una Dirección Sea Infinitamente Superior A La Otra Dos No En Absoluto Ya Ustedes Ven Acá Que Los Tamaños Son Comparables Cuando Tenemos Eso En General A Esa Estructura Se Le Llama Zapata De Fundación Entonces En Ese Contexto Lo Que Estamos Nosotros Viendo Acá Es Una Zapata De Fundación ¿Y Qué es Lo Que Observamos Que La Zapata De Fundación Llega Una columna Llega Una columna Entonces Estrictamente Hablando ¿Qué Es Lo Que Pasa Cuando Nosotros Tenemos Una Columna Es Porque Hay Una Columna Que Está Conectada Con Una Estructura Las Estructuras Tienen Columna Y Tienen Muro Una Zapata Puede Recibir Un Muro Por Supuesto Las Zapatas Están Hechas Para Recibir Muros Y Columnas ¿Y Cuál Es La Misión Si Usted Se Fija El Ancho De La Columna Es Significativamente Menor Que El Ancho De La Zapata Y ¿Cierto? Y Que En Esta Sección Se Desarrolla Una Tensión Ya Me Moleh Sigma C ¿Ya? Claramente Al Llegar Esta Carga Sobre Esta Zapata Ese Sigma C Que Está Ahí Se Va A Redistribuir De Una Manera Tal En Que Lo Que Ustedes Tienen Que Existe Un Elemento Estructural Que Lo Que Hace Es Diverger Esta Tensión Que Viene Y Distribuirla En Un Área Más Grande ¿Ya? Entonces Eso Es Una Zapata De Fundación Y Ese Es El Espíritu Esa es La Filosofía De Las Fundaciones ¿Ya? La Filosofía De Las Fundaciones Es Tomar Una Estructura Enorme Tomar Las Cargas De Una Estructura Enorme Y Repartirlas En El Suelo ¿Por qué? Porque Si Ustedes Tienen Cargas Enormes Llegando En Áreas Pequeñas Ustedes Lo Único Que Van A Lograr Es Punsonar El Suelo Es Hacer Fallar El Suelo De Manera Rápida Y Es Precisamente Eso Lo Que Buscan Las Fundaciones Lo Que Buscan Las Fundaciones Es Que Esto esté Estable Esté Tranquilo ¿No? Si Nosotros Tenemos Una columna De Daña El Suelo Falla ¿Ya? Entonces Es Es Eso ¿Ya? O Equivalente A cuando Usted Le pega Un Martillazo ¿Cierto? Le pega Con un Martillo A una Tabla ¿No? Que Lo Que Queda Queda Una Herida ¿Si? Entonces Eso Es Principalmente La Misión De Las Fundaciones ¿Ya? La Misión De Las Fundaciones Es Distribuir Esta Carga En El Terreno Y Para Eso Nosotros Tenemos Que Ayudarla ¿Ya? Y Tenemos Que Ayudarla Con Un Correcto Diseño Si Usted Se Fija En Otro Elemento Aquí Aparece Algo Que Tiene Un Diámetro Algo Mayor Que La Zapata ¿Ya? Y Que Es Muy Finito Que Es Muy Finito Y Eso Es El Emplantillado ¿Y qué Es Lo Que Busca El Emplantillado El Emplantillado Solo Busca Que La Transición Entre La Zapata Y El Suelo Sea Lo Más Uniforme Y Tranquila Posible Si Gusta Llamarlo De Alguna Manera ¿Qué Implica Eso? Que La Carga Que La Zapata Este En La Posición Que Se Indicó Que Estaba Generalmente Las Zapatas Van En Una Posición Tal Que Tienen Un Contacto Totalmente Horizontal Hay Otro Hay Otra Hay Otra ¿Cómo Es? Hay Otras Configuraciones Por supuesto Pero 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 en General Las Zapatas Están Puestas De Una Manera Tal En Que Hay Un Contacto Horizontal Entre Las Zapatas Y El Suelo ¿Qué es lo que hace el implantillado? El implantillado lo que hace es mejorar el contacto mejorar la interfaz garantizar de que efectivamente el contacto de la fundación sea liso esté suave por así decirlo todo eso todos estos términos los vamos a ver muy en detalle simplemente ahora lo que estamos haciendo es dar la introducción ¿Y qué profundidad tendrían estas fundaciones más o menos? En general las fundaciones este tipo de fundaciones las zapatas que también se le llaman fundaciones superficiales en general llegan es raro ver una zapata bajo los cinco metros ¿Ya? cuatro metros yo diría que en mi experiencia probablemente la zapata más profunda que he visto zapata superficial 3 3 3,5 metros de profundidad ¿Ya? eh ahora he escuchado sí obviamente interacciones con colegas no que yo haya estado involucrado en algún proyecto ¿Ya? pero sí hay hay zapatas más profundas ahora ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? y eso también justifica en parte la existencia de lo que son las zapatas profundas que cuando usted tiene una zapata el poner una zapata implica estrictamente hablando siempre debiera implicar una excavación ¿se cumple eso siempre? no pero lo ideal ¿Ya? es que siempre y ahí conozco casos muy cercanos de estructuras que están puestas en la superficie ¿Ya? pero siempre que hay una zapata eso implica una una excavación entonces ya ha pasado cierta profundidad la excavación pasa a ser costosa todas las excavaciones son costosas pero ya ha pasado cierta profundidad los costos de hacer la excavación empiezan a superar el costo de implementar otra alternativa entonces ¿qué es lo que pasa? cuando usted tiene una excavación tremendamente masiva ¿Ya? y y usted necesita seguir poniendo y usted necesita poner fundaciones que además requieren mayor profundidad usted va con pilote por ejemplo ¿Ya? entonces eso es parte del pool de 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 alternativas o mejor dicho de variables que entran en la discusión si utilizar zapatas superficiales o pilotes ¿Ya? entonces eso principalmente ¿Ya? vamos a ver a cuánto vamos a ver ese tipo de detalles pero en general no más allá de 3,5 metros por supuesto que a más profundidad se han hecho ¿Ya? obviamente hay zapatas que son muy grandes les voy a mostrar una zapata enorme enorme en un par de clases más ¿Ya? y eso efectivamente tiene forma de zapata pero estamos hablando de zapatas que ya escapan de todo lo que es la práctica común estamos hablando de zapatas que tienen 30 por 30 ¿Ya? y que tienen unos pedestales enormes alturas de 2 metros y medio ¿Ya? pero esos son casos especiales que se generan en un contexto de ingeniería especial ¿Ya? pero para un edificio estamos pensando siempre que no más allá de 3 metros ¿Ya? eso a grandes rasgos ahora también así como hay profundidades a partir de las cuales la excavación ¿Ya? se torna muy muy cara y se empiezan a buscar alternativas otras discusiones oiga pero puedo entonces poner mi zapata en superficie si el suelo es lo suficientemente bueno no ¿Ya? no se recomienda ¿Por qué? porque también la zapata se puede dañar se puede dañar por otras razones entonces todos esos detalles los vamos a ir conversando pero en general se estila ¿Ya? y la norma la norma también apoya eso es que no poner una zapata a menos de 75 80 centímetros de profundidad ¿Ya? no no se estila ¿Se ha hecho? Sí ¿Ya? conozco algunas casas que la fundación está a cero a cero profundidad ¿Ya? Pero eso no no corresponde ¿Ya? No corresponde eso va absolutamente en va en desmedro de su estructura ¿Ya? Entonces gracias por la pregunta Francisco Son las unas 5 aproximadamente una 10 me parece que este es un buen punto para que para que terminemos así que salvo que hayan dudas consultas o alguna alguna cosa en particular que quieran conversar me despido que estén muy bien y nos vemos el día martes que estén bien chau chau vale vale profesor